Así es, fíjense ustedes que el día de hoy jueves, viernes y sábado se va a llevar a cabo Miradas Fronterizas. Y esta mañana se encuentra con nosotros Sarai Soto, quien es directora financiera. Sarai, buenos días, gracias por estar aquí. Y también Otto Castillo, quien es coordinador jurídico de Racismo MX. Bienvenidos, buenos días, gracias por estar aquí. Y a ver, Sarai, comencemos por el principio. Cuéntanos, ¿qué es Miradas Fronterizas? Bueno, Miradas Fronterizas es un festival cultural que organiza Espacio Migrante. Somos una organización que trabaja con las comunidades en contexto de movilidad en Tijuana. Y la idea de este festival es mostrar un poco del arte y la cultura que se realiza en la zona transfronteriza de Tijuana y San Diego. Pero también mostrar lo que la comunidad en contexto de movilidad que está en Tijuana hace. Entonces va a haber, hay gastronomía, hay música, fotografía. También es un espacio para poner ciertos temas en la mesa. En este caso, en esta ocasión vamos a hablar sobre el racismo ambiental y cómo se relaciona con la migración. Y también vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Palestina y con el genocidio. Él empieza este jueves 19 de septiembre en la cervecería Insurgente. Tenemos esta colaboración con la cervecería. También después del conversatorio de racismo ambiental vamos a tener un espacio como de convivencia donde va a tocar Pepe Moj de Norte Collective. Y el viernes es un espacio más cerrado de mesas de trabajo con otras organizaciones que también trabajan migración. Y el sábado es como ya la fiesta, ¿no? Es un espacio donde va a haber exposición de fotografía, gastronomía, música y pues más cosas. ¿Cómo es que surge Miradas Fronterizas y se unen para poder mostrar esto que mencionas del arte y la cultura en este fin de semana con este festival? Bueno, en Espacio Migrante creemos que el arte y la cultura es un medio para sensibilizar a la comunidad, pero también para informar sobre lo que está sucediendo en el tema de migración, ¿no? Entonces hay muchos artistas en Tijuana que trabajan en este tema y es un espacio para visibilizar ese trabajo, pero también para mostrar lo que la comunidad migrante aporta a la ciudad. Otto, Racismo MX, cuéntanos un poquito a qué se dedican ustedes. Sí, somos una organización que tiene base justamente en el norte, en el sureste y en el centro del país, pero también incidimos internacionalmente en órganos internacionales como la Comisión Interamericana o incluso la ONU. Y justamente nuestra alianza con el espacio inmigrante surge de otro proyecto que se llama Observatorio de Racismo en México y Centroamérica. Somos más de 18 organizaciones que estamos en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, donde tratamos de impulsar y contribuir con la justicia a favor de las personas racializadas, es decir, personas indígenas, personas afrodescendientes, pero también aquellas personas que son morenas y que no tienen una identidad tal cual como indígena o afrodescendiente, pero que sin duda por el color de piel han vivido racismo. En México, por ejemplo, tenemos un caso que es el amparo en revisión 275-2019. Fíjate que cuatro personas indígenas salieron de Chiapas, iban a Querétaro, los detienen en migración y les dicen es que no pareces mexicano. Dos semanas estuvieron en una estación migratoria, bajo tratos crueles y humanos degradantes, tortura sexual incluso, y eran personas mexicanas. Entonces, eso es lo que siempre tratamos de confrontar y llevar la justicia en esos espacios. Y ahorita en Miradas Fronterizas nos interesaba mucho el tema del racismo ambiental. Hay una población, por ejemplo... ¿Qué es? A ver, explícame, desconozco el término. El cambio temático afecta desproporcionadamente a las personas racializadas. En Tabasco está la comunidad del bosque. Durante años estuvieron denunciando, el mar se está metiendo, nos van a llevar las casas. ¿Hasta qué creen? ¿Qué pasó? Efectivamente. Llegó el mar y se llevó las casas. Más de 70 familias perdieron sus viviendas. Eso es el racismo ambiental. Wow. Pues definitivamente temas que se deben de tocar y qué mejor que hacerlo de la manera como lo van a mostrar. Cuéntenos acerca de lo que vamos a poder disfrutar, para qué edad de son, a partir de qué horas, todos los detalles. Bueno, el jueves empieza en la cervecería, pues para mayores de edad. ¿En qué cervecería? En la cervecería insurgente de zona Río, ¿no? Muy bien. De esa sede. Y empezamos con el conversatorio sobre racismo ambiental. Después empieza la música. A las 8 empieza a tocar Pepe Mug y otro DJ, DJ Jesús Rojo. El viernes, como les comento, se lleva a cabo en el Centro Cultural de Espacio Migrante. Es un evento cerrado con otras organizaciones que trabajan temas de migración y que están aquí basadas en Tijuana. Que es el de cartografías del racismo ambiental, que trae racismo MX. Y el sábado es en el IMAC, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, que está en la calle Segunda. Y ahí va a haber un conversatorio sobre lo que está sucediendo en Palestina en este momento. Una exposición de papalotes en solidaridad con Palestina, que se han realizado en talleres en Espacio Migrante con la niñez. Y también una exposición de fotografía de Pedro Ríos, de un trabajo que hizo cuando fue a visitar la Franja de Gaza. Y además va a haber una feria gastronómica, va a haber comida haitiana, comida salvadoreña, comida árabe. ¡Qué rico! Aprendemos y disfrutamos. Y pues también va a haber música, va a haber ritmos latinos, va a haber una DJ. Entonces se pone muy prendido el ambiente. ¿O necesitamos boletos? ¿Hay que comprar boletos? ¿Nada más llegamos? ¿Es gratuito? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo es esa parte? El evento es completamente gratuito, los dos días. Lo único que quería mencionar es que se hizo una colaboración con la cervecería Insurgente. Y una de las cervezas que van a estar vendiendo, los fondos recaudados, se va a ir para Espacio Migrante. ¿Cuál cerveza es? ¿Para llegar a la cervecería? Me parece que es la tiniebla. Muy bien. ¿Sus redes sociales en dónde podemos encontrar más acerca de toda la organización? En Espacio Migrante nos encuentran en Facebook, Instagram y también en X. ¿Y Racismo MX? Igual, arroba Racismo MX en X, en Facebook, Instagram. ¿Qué podemos aprender en Racismo MX? Sobre cómo impacta el racismo en medios de comunicación, cómo impacta incluso en la industria de entretenimiento, cómo impacta en los derechos de las personas migrantes, pero también temas culturales, la importancia de la solidaridad entre países. Entonces está muy bonito ahí. De empatía sobre todo, que nos hace falta mucho. Y unos buenos memes que también sacamos a veces ahí para... Perfectamente. Sara Soto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Otón Castillo, gracias por venir a platicar con nosotros. Y recuerden, hoy y el sábado, hoy en la cervecería Insurgentes, el sábado en el IMAC, se va a llevar a cabo todo lo que tiene para nosotros miradas fronterizas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con eso hacemos una pausa comercial y ahorita regresamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.